Empecé con visión borrosa, dolores de cabeza, problemas para fijar la vista debido a que mi trabajo es de mucha precisión. Paso muchas horas en la computadora, entonces en el momento en que yo me alejaba de la computadora y quería leer algún libro, no podía yo leer nada. Luego de 15 años con una rutina de 12 horas diarias frente a la computadora, Alejandra pensó que perdía la visión. Los renglones se me movían, las letras, entonces acudí al médico para ver que yo suponía que era alguna graduación, algún problema de graduación, pero resultó ser que necesitaba una terapia visual. Su problema era el estrés visual, provocado por la exposición prolongada a las computadoras, pantallas, celulares y tabletas. El estrés visual se caracteriza por que el paciente comienza a tener alteraciones visuales de enfoque en diferentes distancias, debido a que se presenta con frecuencia un fenómeno de cansancio de fatiga visual, conocido con el nombre de espasmo de la acomodación, el cual genera que el ojo del paciente se comporte como si fuera un ojo miope cuando realmente no es miope. Para revertirlo, los médicos recomiendan usar lentes fotosensibles y principalmente ejercitar los ojos cada 20 minutos. La regla 20-20-20 nos dice que cada 20 minutos debemos detenernos 20 segundos y tratar de mirar a lo lejos, por supuesto, parpadeando 20 ocasiones. Mover los ojos en círculos también lo relajará. Empiezas hacia arriba, vas hacia abajo y por unos segundos y luego hacia el lado izquierdo. Después arriba, abajo, izquierda, derecha. Los dolores de cabeza se van, descansa mucho, efectivamente tenía como un dolor de ojo, entonces se relaja el músculo y puedo incluso hasta descansar. El médico alerta que no acudir con un profesional puede provocar que le prescriban lentes para corregir miopía cuando solo necesita terapia visual. Rauzanelli para Noticieros, Nuestra Visión.